Hoy en Exatulon, Estados Unidos, viernes 19 de enero, ya es casi casi la final. Estamos en esta recta tan interesante donde vemos eliminaciones seguido, eliminaciones tristes y el día de hoy no será la excepción, pues el equipo de los rojos perderá a uno de los favoritos para ganar la competencia. Uno de los favoritos que la gente quería ver llegar a la final, pero lamentablemente no se podrá. No se podrá porque será eliminado el día de hoy, de quien estoy hablando, de Johnny Magallón. Pese a que probablemente muchos fans rojos querían ver la salida de Will Murray, pues tal vez no sea como ellos querían, pues irá acompañada de la salida del capitán Johnny Magallón, un participante que se ganó el cariño de la gente tanto en la temporada 7 como en esta actual, la temporada 8. Para él ha sido muy injusto el Exatulon, pues cuando pudo ganar el Exatulon, cambiaron las reglas, cambió todo el formato y se le fue la oportunidad de coronarse como campeón. Si no, probablemente lo hubiera conseguido, pero bueno, el Luviera no existe y pues actualmente tenía muchas posibilidades. Era de los favoritos, no había tocado duelos de eliminación, había evitado todo esto, pero lamentablemente para él lo estará eliminando el Plátano Power. Pese a que tenía muchas medallas, muchas oportunidades de conseguirlo, su eliminación será muy triste el día de hoy. Por otra parte, Will Murray ya se esperaba que saliera en estas instancias, de hecho llegó más lejos de lo que muchos pensaban. Muchos fans ya la querían fuera desde la primera semana que llegó, hizo un excelente recorrido, hizo pues una cara diferente al reality. Yo creo que su llegada fue justa y necesaria, pese a que fue odiada y mucho, fue necesaria para que esta temporada se distinguiera a otras, que fuera diferente porque eso es lo que importa. Cada temporada, pese a que invitan a algunos atletas que ya han estado en otro Exatulon, pero con que sea diferente la historia, las polémicas, las rivalidades y fue lo que hizo Will Murray, darle una cara diferente al Exatulon Estados Unidos, haciendo una temporada inolvidable. Una rivalidad que durará y perdurará contra Will Murray y Catherine. Una rivalidad que trascendió bastante y que seguramente ellas mismas lo estarán recordando con mucho cariño por toda la eternidad. Pues pese a que fueron rivales en cancha, en las pistas, siempre se tuvieron respeto, siempre hubo esa gentileza entre ellas, siempre hubo comprensión, pese a que a los fans no les agradaba o Catherine o Will Murray, créanme que ellas van a ser siempre compañeras y rivales. Y bien, pues ustedes que opinan de todo esto amigos y amigas, recordemos que el Exatulon suele volver a invitar a sus atletas, muy probablemente los veamos de regreso en alguna ocasión. Yo espero que en la siguiente temporada no, pero tal vez en otras dos o tres temporadas podamos verlos de regreso. Pero bueno, de momento ha sido todo, esto es lo que va a suceder el día de hoy, viernes 19 de enero. Y pues nada, de momento ha sido todo de mi parte. Pórtate atención, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Por lo tanto, de cierta forma, pienso que el vaquero debería de ganar. Pero, pues aquí es de conseguirlo, no de merecerlo. Y si hablamos de efectividad, Susana es una excelente atleta. Ganó, en la única temporada que ha estado ganó, y en esta segunda ocasión que ha regresado al Exatulon, llegó bastante lejos, siendo la única campeona de todos los que llegaron, que, pues está a estas instancias. Por lo tanto, es un gran logro también. Pero, pues, por eso yo te pregunto, ¿quién crees que debería de ganarlo? ¿O quién te gustaría a ti que lo ganara? Dímelo en los comentarios, yo con mucho gusto te estaré leyendo. Y pues nada, amigos y amigas, de momento ha sido todo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ya casi comienza la casa de los famosos, ya estamos a muy poquito tiempo. Una temporada que trajeron a famosos, pues bastante, de carácter bastante fuerte. Así que sin duda será una temporada muy interesante. Y pues nada, recuerda que estaremos hablando de ese reality también. Y de las novedades que nos enteremos del Exatulon para su temporada 9. De momento ha sido todo, amigos y amigas. Espero que puedan ayudar con su like, comentario y suscripción. Yo me voy despidiendo. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!